85 personas adultas y 35 menores es el balance de quemados con pólvora en Medellín. La Secretaría de Salud considera positivo que este año se hayan registrado 27 casos menos de quemados. Sin embargo, la mala costumbre de celebrar con pólvora nos dio nuevamente ese deshonroso primer lugar en el país. Este es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que arrastra algunos aspectos culturales de tiempo atrás. Pese a que las campañas no escatimaron esfuerzos a un decreto que la prohibía y a los controles policiales, los medellinenses prefirieron desobedecer. Esto cobró 85 lesionados y como consecuencia 61 sancionados y 7 personas multadas. ¿Pero qué les pasó a los padres con los menores? De los 85 quemados, 35 son menores de edad y 3 podrían ser separados de sus padres por pérdida de la patria potestal. Son tres procesos que vienen caminando, vienen en marcha y digamos que ya es el Instituto Colombiano el que debe garantizar todo un debido proceso. Sin embargo, el ICBF compulsó a la Procuraduría varios artículos, según los cuales algunas de las sanciones solo podrían ser aplicadas por la Alcaldía de Medellín. El panorama en Antioquia es muy preocupante, pues el 2013 cierra con cuatro casos más que en el 2012. Se espera que la ciudadanía se apropie de una vez por todas de su compromiso civil, obedeciendo a la ley y asumiendo las campañas y la protección responsable sobre los niños.